bienvenidos a una nueva entrevista de corazón hecho pelota hoy tenemos un gran invitado pero antes de pasar a presentarlo les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal que aparece aquí abajo en donde subimos todas las entrevistas que vamos haciendo y que las pueden compartir y mirarlas ahí y en el zócalo de arriba aparecen todas nuestras redes sociales también para que para que puedan seguirnos y apoyarnos en el trabajo que hacemos hoy estamos con rubé josé rossi para la gente que no es del fútbol y no lo conoce es campeón juvenil de la selección argentina del mundial de japón de 1979 con el tiempo fue siendo coordinador de las divisiones inferiores formador de varios clubes pero bueno lo tenemos a él para que nos vaya contando de toda su vida buenas tardes rubén cómo le va está el máximo un placer bueno un gusto poder charlar con usted le agradezco por su tiempo y antes de meternos en el tema de de la formación que es a lo que a lo que usted se dedica hoy en día quiero saber un poco de su vida de dónde es si jugó al fútbol si hizo inferiores para que la gente lo conozca un poco más bueno yo soy de un barrio de la ciudad de santa fe que llamaba barranquitas fui nacido nací ahí pasé toda mi infancia ahí parte de mi adolescencia una de las etapas más felices de mi vida un barrio humilde pero cargado de valores de principios donde todo el barrio educaba a los chicos no no era tarea solamente de los padres o de la escuela que quedaba dos cuadras de mi casa sino hasta los vecinos nos educaban también tenían un compromiso educativo independientemente de que no tuvieran lazos familiares bueno yo jamás jugué en divisiones inferiores ni en babi fútbol ni en nada jugaba en una canchita que le decíamos la canchita del puente ahí en el barrio barranquitas en esa canchita supo jugar entre otros en sotrocero quien después brillara en colonia en independiente y otros jugadores como daniel bornia o elgar fernández que jugaron en colón la primera de colón de santa fe también empecé bueno nubel me había querido llevar tres veces cuando tenía 14 15 años y normalmente me volvía porque extrañaba mi casa mi hogar recuerdo siempre esas historias que la gente decía que era un nene de mamá porque no me quería quedar que me hablaban del tren de las oportunidades y todas esas fueron los mismos que cuatro años después me dijeron cuando fui campeón del mundo yo siempre dije que voy vas a llegar así que es lo que le puedo decir siempre a los chicos que he tenido a cargo no desilusionarse por por extrañar o porque he dejado fuera de un club tuve la suerte de jugar con jugadores o de compartir la cancha a veces jugando yo cuando digo jugar no importa si a favor o en contra porque eso es circunstancial pero jugué con gempes con alonso con maradona con beckenbauer con ramón díaz con simón con barbas que sé yo con reinger bonof con carlos alberto con infinidad de futbolistas y bueno hasta que abandoné mi carrera tuve muchos problemas producto de mi inconducta de no haber cumplido ciertas partes ciertas pautas que han tratado después de inculcarle a los jóvenes no porque no me la hayan inculcado a mí yo fui excelentemente educado mal aprendido que es otra cosa que me cuente un poco cómo fue jugar con maradona si tiene alguna anécdota que pueda compartir con nosotros diego logró convertir el esfuerzo en gracia en elegancia en suplecia una vez leyendo santo tomás de aquí no va sobre los teólogos medievales leí que cuando tenían que explicar cuáles eran una de las cualidades del cuerpo resucitado que cosa difícil de explicar no bueno decían que una de las cualidades del cuerpo resucitado iba a ser la agilidad y tenían razón porque la agilidad en la sumisión del cuerpo a los dictados del espíritu bueno eso fue lo que yo después de treinta y pico de años me di cuenta que era lo que más me había asombrado de diego cómo transformaba el esfuerzo en gracia en elegancia y después lo vi lo empecé a recopilar en otros jugadores en romario en alonso en bocini en beckenbauer en simón en los grandes futbolistas que tenían esa capacidad antes que él fallezca cuatro meses antes de me pidieron de noruega que escribiera algo sobre maradona y yo redacté algo sobre él como persona no como futbolista que todo el mundo lo conoce sino como esa persona con que me llevó de la mano a la gloria a mí a los 17 años un ser humano excepcional fíjense que no hay un solo compañero que haya hablado mal de él eso demuestra lo altruista lo cooperativo miren el primer día que logra entrenamiento del juvenil fue en la cancha de defensores de belgrano yo era la segunda vez que iba a entrenar o la tercera no me acuerdo él no había ido todavía y yo se imagina estaba solo porque yo no tenía nadie yo no había jugado en primera a mí me conocía creo que menotti no sabía ni cómo me llamaba y y bueno ya cuando entró él estoy hablando del año 78 él ya era hacía dos años largos que juega en primera división ya era importante y me acuerdo que se me acercó me preguntó de dónde era me dijo a cuál dónde va cuando terminan los padres como te volvés le digo no me voy al aeropuerto vamos yo te llevo pero no me llevo en el auto y a partir de y siempre tuvo una relación bárbara y él corroboraba todo lo que yo decía yo decía que el potrero era la gran escuela sin maestro que no me lo imagino a maradona dio haciendo trabajos de conducción de recepción y pase o esquivando conos para aprender a gambetear lo mismo que no me lo imagino a tevez ni a romario en las favelas de brasil ni a nadie bueno esa fue la relación que me unió un diego un futbolista extraordinario extra pues estábamos los ordinarios como yo y los extraordinarios bueno él era un extraordinario y qué sé yo yo lo disfruté hasta los entrenamientos lo golpeé en los entrenamientos y lo disfrutaba también porque en el mar cuando yo sabía que cuando hacíamos defensa contra ataque cuando él se me ponía de frente en el mano a mano me hacía pedazo a mí a cualquiera a mí más que ninguno pero yo siempre me voy a quedar con ese maravilloso chico que me llevó esa vez al aeropuerto que después de la mano me llevó a la gloria futbolística un ser humano de un altruismo extraordinario de un compañerismo jamás lo vi levantarle la voz a un compañero al contrario siempre alentándolo muy muy cordial muy afectuoso un amigo de los amigos amigos de los amigos y alguien que no iba a traicionar yo recuerdo que en una biografía que tengo de Pancho Villa llamaba Doroteo Arango Pancho Villa decía yo fusilo a mis hombres por dos motivos ingratitud o traición bueno a Diego no lo hubieran fusilado nunca por eso Rubén metiéndonos ya concretamente en lo que es la formación del jugador en infantiles en inferiores ya después lo vamos a ir desglosando pero quiero que usted me diga qué es lo primero que se le enseña a un a un niño cuando va a una escuelita de fútbol bueno lo primero y así empiezo mi último libro si usted me permite voy a contar una pequeña anécdota por supuesto que la hago no la hago normalmente en las charlas y así empieza mi libro dice que un docente en los eeuu un profesor de pedagogía el primer día de clase le dice a sus alumnos futuros maestros antes de empezar a disertar a exponer la clase les quiero contar algo los últimos dos meses yo me he dedicado a enseñar a hablar a mi perro lo tengo acá afuera dice si quieren lo hago pasar y le hacemos una demostración pasan cinco minutos el perro entra se tira delante del profesor y no el perro no habla pasan otros cinco minutos el perro sigue sin hablar un alumno se levanta y dice profesor su perro no habla entonces el docente le dice es una aguda observación y que va a tener un alto impacto en su carrera como maestro yo les dije a ustedes que le había enseñado a hablar a mi perro no que le había aprendido en el fútbol infantil pasa exactamente lo mismo no es lo que yo sé sino lo que yo logro que mis jugadores aprendan y hay en el fútbol infantil una pedantería pedagógica que no permite el crecimiento y el desarrollo del niño como corresponde usted imagínese hoy pongase a pensar lo que yo le digo que usted llegara a un club el que usted quiera de argentina oa un club en el mundo muy serio vamos a ponerle pero cualquier club y que el profesor el entrenador de fútbol infantil no tuviera planificado el micro ciclo con la actividad y los objetivos que va a desarrollar lo echarían no trabajaría bueno en el fútbol infantil todo eso lo único que hace es enchalecar el talento no permitir la creatividad la espontaneidad la imaginación produzca que todo eso es la creación que necesita un futbolista para volverse importante que necesita para aprender a jugar a la pelota y la tarea en la edad infantil no es enseñar porque maxi si yo pudiera enseñar a jugar a la pelota y no estoy acá porque mi señora es docente de escuela primaria le diría a mi mujer mandame todos tus alumnos que yo le voy a enseñar a jugar a la pelota y lo vendo a real madrid barcelona milán y bueno ahí no estaría acá vivirían no sé en las islas baleares entonces si se puede enseñar a jugar a la pelota que alguien me explique a mí porque hay tantas pruebas de jugadores porque hay tantos buscadores de talento porque hay tantos selectivos entonces la tarea del ayudador como digo yo en la edad infantil no es la de enseñar es la de preparar a condicionar la escenografía el entorno el paisaje para que el niño aprenda si el niño aprende a jugar a la pelota en una etapa posterior va a necesitar de un formador que desde lo conceptual le enseña a jugar al fútbol que esa es otra historia como me enseñó a mí menor que se lo observa un jugador cuando se va a probar a un club que busco exacto yo que buscan y yo busco lo que no le puedo enseñar lo que se va a jugar a la pelota lo que ya posee digamos lo que ya posee el jugador que se va a jugar a la pelota o sea a ver yo le puedo enseñar después todo lo conceptual no le puedo enseñar a jugar a la pelota entonces por qué se hace por ejemplo los últimos años mío en colón la gente del área selección veía casi 14.000 jugadores por año en river más de 20.000 yo veía los últimos no cierto la última zaranda y veía eso porque un día me decía a mí jorge valdano y siempre lo repito me dijo porque comiendo en méxico a los grandes jugadores y a los malos los de cualquiera el problema son los del medio porque usted no se hubiera perdido ni a maradona ni a messi ni a hausseman ni a bocini ni a alonso etcétera 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 y yo lo que trato de ver no es la acción máximo pues la acción la ve cualquiera yo trato de ver la intención porque ese día por ahí el chico perdió tres pelotas por decirle a un volante enganche perdió tres pelotas pero yo me doy cuenta que las tres acciones que el hizo de resolver la intención era buena uno lo que elige es eso es como yo siempre cuento este día que le preguntaron a miguel ángel bonarote y cómo había construido la piedad su máxima obra y digo yo no hice nada le saqué a la piedra lo que le sobraba él vio la obra donde lo demás no la ve bueno eso es lo que yo trato de hacer este pibe tiene que es chiquito no me importa pero este juega bien no me eres así chiquito este juega bien va a crecer no no va a crecer hasta donde la genética le permita pero va a crecer entonces si ya el juego lo entiende en un momento se va a equiparar con los demás el problema es elegir que también porque yo maxi vengo de cometer errores errores equivocaciones vaya el problema cuando uno ha elegido jugadores que después me daba cuenta yo que no no es que hacer la diferencia por una potencia física pero no era porque tenía gran comprensión del juego y entonces empieza a quedar es que antes es que antes quedaban los chicos que ya hubo era grandote y que ibas a probar y ya tenía más posibilidad que el chiquito y sin embargo los de los de menos estatura son prácticamente los mejores del mundo si nos ponemos a pensar y bueno a ver yo calculo que allí a diego le llevaba como 15 o 14 centímetros pero un día me agarró en cancha atlanta perdimos tres a cero me dijeron que le haga hombre hizo los tres goles si era por talla no hubiera podido tocar la pelota entonces esas son tonterías que no no hay el único parámetro para medir una aspirante a futbolistas el talento y al talento no hay ni cintas métricas ni cronómetros que lo puedan detectar lo detecta el ojo de varias personas porque yo siempre me rodeo de mucha gente y después la intuición final pero el talento futbolístico está al final de la formación no al principio usted habrá visto infinidad de niños que tenían inteligencia lúdica y jugaban eran los mejores del barrio o en el pan y que ese era el primero que elegían y nunca jugaron en ningún lado y hay otros que esa inteligencia lúdica que uno usted si ve mira hace poco me pasaron un vídeo de iniesta cuando jugaban el albacete a los 11 años antes de ir a la masía yo hace 10 días estuve dando una conferencia para en la masía que me invitaron a hablar a dar una charla los entrenadores y justamente le dije esto cuando yo veo ese vídeo de iniesta 11 años y mi está ya jugaba igual que cuando después lo dijo en la primera el barcelona técnicamente me refiero no después lo que pasa es que después el concepto mejora el recurso porque en el fútbol se transmiten conceptos no recursos el concepto mejora el recurso absolutamente pero puede explayar a ese a ese concepto que dice por ejemplo yo soy un jugador que tengo buena gambeta que sé gambetear pero gambeteo en un sector del campo de juego donde no es provechoso utilizo el recurso que tengo no lo sé utilizar cuando el entrenador le transmite un concepto y le dice en zona de gestación jugá simple y usa la gambeta en zona de definición le está dando un concepto para que desarrolle el recurso en el mejor en el ambiente donde mejor se desarrolla por ejemplo un día a diego bonanote un día yo le dije a él mirá diego vos me di un metro veinte el jugaba en octava cada diez metros que vos te tiras para atrás peor jugar peor jugar porque son es mucho más fácil para que te combatan para que te agredan para que no te permitan progresar que si vos jugás cerca del área grande diez metros tirado atrás que sabe que donde gambetiz ahora y tiene una pared te metas dentro largo entonces ese concepto le mejoró el recurso que él tenía bueno estamos charlando con rubén rossi no se olviden de suscribirse al canal de youtube que aparece acá abajo también arriba están todas nuestras redes sociales en qué momento el niño deja de jugar a la pelota para pasar a jugar al fútbol bueno a ver si tuviéramos que tomar una edad cronológica de lo cual tampoco creo mucho porque veo chicos que a los ocho años juegan mejor que otros que tienen doce y que nunca van al fútbol pero entonces yo analizo el nivel pero para tomar una edad cronológica podríamos decir que el niño entre los dos y trece años termina su etapa de aprendizaje de la pelota y uno ahí puede detectar si el chico ya sabe jugar a la pelota y va a pasar a otra etapa donde aprender a jugar el fútbol fíjese una cosa no la menor tasa de actividad cerebral se da en la rutina porque el cerebro trabaja sobre un circuito que ya se estableció entonces yo no necesito crear hábitos rutinarios por eso hábitos creativos hace poco leí de una doctora katrin purvis se llama que dice así para que se provoque una sinapsis en el cerebro se necesitan aproximadamente 400 repeticiones pero si se hace por medio del juego entre 15 y 20 bastan o sea esta científica viene a respaldar desde la ciencia lo que antes hacían los viejos maestros sin conocer estas explicaciones científicas porque antes que hacían yo he hablado con infinidad de gente muy grande que entrenaba niños y decían y nosotros lo hacíamos jugar y jugaban jugaban lo dice pedo guardiola como quieren que los niños aprendan a tomar decisiones y no los dejan un ejemplo que siempre lo doy no recepción y pase dos filas de chico de 10 años enfrentado donde uno da un pase y va atrás de otros 10 a esperar que le toque otra vez a usted le parece que maradona romario jose más alguien aprendió a dar pases así los fundamentos de la técnica aplicada son hijos del juego no se pueden aprender fuera del contexto del juego y en el pase es mucho más fácil de darse cuenta rubén usted cree que en inferiores no se prioriza la formación y si los resultados y después terminan afectando cuando cuando llegan a primera división los jugadores absolutamente hoy por hoy a ver cómo sobrevive un técnico de divisiones inferiores en un club y si su equipo gana pierde su equipo lo echa pero es una locura sin importar puede haber perdido y ser el mejor formador de todos y otro puede haber ganado y ser un pésimo formador y en el fútbol infanto juvenil el resultado es una recompensa no es un objetivo ganamos porque jugamos mejor y cuando y si ganamos y no jugamos bien hay que decírselo y si ganamos y cometimos errores hay que decírselo y si ganamos e hicimos cosas que no deben que no se deben hacer también hay que decírselo porque si no le estamos justificando esa frase nefasta que hay que ganar como sea y qué cualidades tiene que tener un formador para ayudar a crecer al niño en el fútbol bueno lo primero que tiene que tener es un gran conocimiento del juego saber la importancia que tiene esta como herramienta pedagógica tener una gran sensibilidad en el trato con los niños tener mucho amor una gran vocación porque a veces el destrato el ignorar a un chico es muy malo a veces nosotros nos quedamos con eso que juegan bien y no tomamos en cuenta lo que dicen también los últimos avances de los pedagogos a nivel mundial no todas las personas aprenden a la misma velocidad entonces este chico que hoy quedó atrás mañana puede ser superior al que llegó antes a un techo y no creció más pero si nosotros le hacemos hacer actividades que nada se condicen con la toma de decisiones porque en la vida como en el fútbol o sea nosotros necesitamos que el chico resuelva los problemas prácticos esa es la creatividad no los problemas teóricos uno resuelve un problema teórico cuando siguiendo un procedimiento llega un resultado es decir el resultado ya se conoce estamos de acuerdo los problemas prácticos son aquellos que se resuelven cuando no se conoce de antemano el resultado estamos de acuerdo entonces cuando maradona le hace el gol a los ingleses cuál fue la resolución práctica él no sabía lo que iba a hacer lo iba haciendo sobre la marcha iba buscar iba viendo los problemas que se le iban apareciendo los iba resolviendo en la práctica usted no le podía decir de antemano quién iba a prever si usted era el ayudante de campo el técnico inglés usted me puede decir a mí yo soy el técnico inglés rubén ojo porque el gordo este que juega de 10 se va a tirar a la derecha y nos va a meter a cinco horas y al arquero entonces nosotros tenemos que recrear esa capacidad cognitiva del niño que tiene que ver con resolver las cuestiones prácticas del juego en las edades infantiles toda la responsabilidad tiene que estar puesta en la escuela no en el juego el juego es otra cosa el juego es la libertad y la alegría la felicidad pero la responsabilidad se pone en otro lado entonces nosotros queremos que los chicos a los 13 14 15 años sean brillantes estudiantes yo lo he hecho yo he cometido ese error usted tenía que ser un gran alumno en la escuela y un gran y titular en su división porque si no yo lo echaba y creyéndome que le hacía un favor imagínese someter a un chico de tres y catorce años a esa exigencia cuando para eso un club tendría que tener un un centro una oficina con psicopedagogos con docentes con psicólogos con asistentes sociales que trabajen para que ese chico estudie y no como muchas veces he hecho yo bueno si no estudia no jugar y ahora que me he puesto hace años a leer sobre neurociencia y neuroeducación y todo eso ahora resulta que los los grandes neurocientíficos dicen no no los juegos el deporte y los juegos deportivos tienen una importancia fundamental en el desarrollo cognitivo menotti dijo una vez que si el fútbol no sirve para ser feliz no sirve para nada yo le pregunto a usted cómo se hace para encontrar esa felicidad y que no esté basada en el en el resultado porque los que ganan son poco y bueno si si solamente importara ganar y bueno el próximo campeonato del fútbol argentino va a salir campeón uno ahora el lunes o el martes y bueno el resto que cierran todos los clubes entonces porque no cierran los clubes y porque siempre se renueva la ilusión es porque ganar queremos todos ahora para mí la forma los medios los caminos que se utilicen son tan importante o más importante que el resultado un ruido en chat para ir cerrando qué es el éxito para usted decía con seis ingenieros el éxito es como un abismo se retrocede a tiempo se creen o se cae para haciendo el éxito para mí es haber llegado hasta donde llegó bueno el éxito es haber hecho lo mejor que pude sin ser sin haber dañado a los demás y sin haber perdido la dignidad que es la dignidad es un regalo que uno se hace a sí mismo porque si no de qué éxito hablamos que le queremos hacer creer a los pibes que porque tengan millones de dólares van a ser exitosos si está comprobado que muchísima gente que tiene muchísimo dinero como termina el éxito pasa para mí por otro lado por el reconocimiento de uno mismo cuando se va a dormir a la noche que enseña la derrota y que se aprende en la victoria si es que la derrota la derrota es una gran maestra es una gran maestra porque me potencia a superarme a mejorar a encontrar errores que enseña a la victoria a tener empatía con el que le gané a tener respeto al que le gané a tener humildad al que el con el que le gané yo la otra vez conté en un reportaje algo que me quedó muy marcado no me acuerdo ahora si fue el primer o el segundo partido en el sudamericano juvenil en uruguay que le habíamos ganado habíamos ganado 6 a 0 usted imagínese entramos al vestuario saltando todo y entra el flaco menotti este festejen despacito que acá al lado hay 15 chicos que están tristes porque perdieron 6 a 0 el segundo sirve o no no sirve para mí el segundo tiene el mismo mérito que el primero salvo que jugarían 10 partidos seguidos donde usted me demuestra en 10 partidos como hacen creo que son así las finales de básquet en estados unidos que juegan cinco partidos no conozco mucho si si no me quiero meter no que no conozco pero entonces ahí me puede demostrar me puede demostrar usted a mí que bueno fue superior pero yo soy el segundo y el segundo sí sí que tiene sí que vale la pena sí que es importante como decía José Saramago las victorias y las derrotas tienen algo en común nunca son definitivas le pido una breve una breve opinión sobre leonel messi que se puede yo a veces Messi para mí está yo he sostenido históricamente que el otro día se lo dije también a la gente está en la masía yo digo fíjense la incoherencia que tenemos nosotros no en este en este país en esta parte del continente de las cinco coronas indiscutible en la historia del mundo del fútbol indiscutible alfredo y stefano pelé y hojan kraich maradona y messi de estas cinco coronas cuatro son sudamericanas y de las cuatro tres son argentinas pero el modelo a seguir es el europeo inentendible que le puedo decir de messi que es tal vez está entre los entre los cinco más grande en la historia del fútbol pero lejos un jugador que ha batido pero no todos los récords de goles todos los récords de emociones batió que es lo que nadie toma en cuenta es como cuando se analizan la cantidad de pases y nunca se analiza la calidad del pase se entiende en el récord de emociones dice usted claro tiene récord de emociones ese gol que le hizo al real de madrid cuando estaba abandonado en el último minuto no sé esas emociones que se la va a devolver las mismas emociones que maradona le dio a los del nápolis cuando escribieron en el cementerio cuando salieron ustedes no saben lo que se perdieron precisamente si el fútbol tiene algo de hermoso es que es impredecible y donde el más débil por ahí le puede ganar al más fuerte bueno rubén agradecerle muchísimo y antes de cerrar usted dijo que tenía libros si quiere mencionarlos y donde se pueden conseguir lo puede hacer le agradezco pero lo mío no es el marketing no pero no precisamente para eso sino para el que le gusta el fútbol y quiere leer sobre sobre lo que usted ha escrito bueno yo escribí mi primer libro se llama el ayudador perseguido que paradójicamente a todos los que nos acusan de verseros bueno ese libro está escrito en verso está escrito todo en verso donde hablo todo de fútbol y el último libro que acabo de sacar se llama con el fútbol no se juega que en el último libro lo pueden para adquirir lo tienen que dirigirse a con el fútbol no se juega arroba gmail.com y ahí lo van a poder adquirir perfecto bueno rubén muchísimas gracias por su tiempo por por toda su su charla con conmigo la verdad que ha sido muy muy entretenido les mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima un placer que siga bien rubén rossi pasó por corazón hecho pelota maximiliano estar en mi nombre chau